Maquillaje imperfecto, parches que se notan a leguas, base mal aplicada, eso no más. La aplicación de un maquillaje adecuado, estético y preciso es la clave para vernos bellas y sentirnos mucho más femeninas, pero para esto no basta solamente con tener una buena técnica o tener muy buenos productos, sino que lo más importante es una buena iluminación. Por eso queremos presentarte un producto que nos facilitará la vida a la hora de maquillarnos. Este es el espejo plegable con luz LED, una herramienta fácil y portátil que puedes llevar en tu bolso. Miren, vamos a hacer el unboxing entonces de este espejo con luz LED. Por acá tenemos el cable USB, tenemos la base donde va el espejo y tenemos por acá el tablero. Ya les voy a mostrar cómo se arma y cómo funciona. Tenemos entonces nuestra base, nuestro panel, lo vamos a insertar acá con un poquito de presión. Ahí queda bien sujeto y hay dos maneras de darle energía, ¿cierto? De encenderlo. Tenemos acá este panel donde podemos utilizar cuatro pilas AAA. Por acá les voy a mostrar, yo ya las puse. Tenemos el interruptor, pero también tenemos nuestro cable USB que lo podemos conectar directamente a la energía. Bueno, aquí tenemos el interruptor. Les voy a mostrar cómo se ve encendiéndolo con las pilas. Aquí lo abrimos. Él viene con un protector. Una vez quitamos nuestro protector del panel principal, lo vamos a encender entonces con las pilas. Encendemos el interruptor. Vamos a ver que aquí hay un botoncito. Lo oprimimos y listo, ya lo tenemos. Vamos a ver que las puertas de nuestro espejo se pueden abrir del todo. Vamos a tener unos espejos que tienen aumento por si queremos más detalle. Además, se puede girar hasta 180 grados. De esta manera funciona con pilas, pero si de pronto no tenemos o se nos hace mucho más fácil con el cable, ya les voy a mostrar cómo funciona. La otra manera de encender nuestro espejo es con el cable USB. Lo llevamos aquí al puerto que tiene nuestro panel. Y este lo llevamos directamente a la energía. Una vez conectado, encendemos nuevamente aquí en nuestro interruptor y lo tenemos listo para crear un maquillaje perfecto.